Colegios privados denuncian que la Gerencia Regional de Educación no afronta los problemas de corrupción de la UGEL Arequipa Norte. En ese sentido, se encuentran en una lucha frontal contra dicho mal social. Nosotros presentamos una denuncia de una corrupción que se ha venido dando en la UGEL Norte. Esto lo he presentado a la Fiscalía Anticorrupción el 11 de octubre. Han pasado dos meses y no se ha aperturado proceso administrativo a este señor Jorge Luis Choque, al encargado de la UGEL Norte. Y eso es sospechoso, porque administrativamente tiene que actuar puede oficio el gobierno regional, el órgano de control interno, el gerente regional de educación, abrir proceso. Han debido siquiera momentáneamente suspenderlo para hacer una investigación neutral y administrativamente sí hay sanciones. Sin embargo, a la fecha no dicen nada. Una de las causales para denunciar el abuso por parte de la mencionada UGEL fue la puesta en marcha del programa de asistencia pedagógica institucional, que según los directores de colegios privados, era usado para chantajearlos con el cierre de las instituciones si no realizaban el pago para su instalación. Esto se ha dado en el mes de septiembre, octubre. Es más, con ayuda que lo denuncié, con apoyo de la alcaldía distrital de Cerro Colorado, comenzaron a cerrar los colegios. Hoy, al ver que este señor de la UGEL Norte, al ver que se suspendió todo eso por la presión y también por los medios que salimos, los medios de prensa, que felizmente por lo menos existe prensa neutral, lo suspendieron momentáneamente. Sin embargo, ahora ha comenzado a ser un trabajo sistemático que hay que denunciarlo. El secretario de Defensa y la Asociación de Colegios Privados de Arequipa, Esdras Ricardo Menina Minaya, informó, además, que ahora se ha creado otra asociación para favorecer a algunas instituciones. Nosotros hace tiempo tenemos conformado una asociación de colegios privados de Arequipa y el señor este, utilizando su cargo, ha formado otra institución de asociaciones privadas, de instituciones privadas, que haciendo uso de su cargo, ha hecho reuniones en el Colegio Sagrado Corazón y ahí ha formado esta asociación. Ahora, él como director de la UGEL Norte, a estos colegios les da diplomas, reconocimientos de la labor, de todo está reconociendo, de fútbol, de educación, del colegio, si lo pintaron bien, ¿con qué finalidad? De mantener su imagen, diciendo, no, yo estoy trabajando bien. Y eso no se da cuenta el gobierno regional, no se da cuenta la gerenta regional de educación, no le aperturan proceso, es decir, ¿qué estamos viviendo? Por eso es esta denuncia. Por este motivo, promotores, maestros y administradores de colegios privados se reúnen en el primer encuentro macro-regional de las asociaciones de colegios privados de la región sur del Perú, la cual se realiza en la ciudad de Arequipa. Y a la vez tenemos el respaldo de la asociación de ACOPRIL, que es asociación de colegios de Lima, y que han venido, estamos haciendo esta reunión macro-regional y ahora le estamos entregando a ellos todas las denuncias para que a través de ellos pueda llegar al Ministerio de Educación, entendiendo que no tenemos autoridades en Arequipa.